Ahora si, a ver, esto debería de estar más fácil, aquí No, pera, ¿cómo era? Ahora sí, ¿no? ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Qué tal, perdazos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Homenazo Y el día de hoy vamos a estar jugando Five Nights at Freddy's Hellpoint 2 Si me escuchan un poquito raro es porque no estoy usando mi micrófono habitual Ya que cuando juego en VR tengo que ponerme unos audífonos con un micrófono barato Pero bueno, ¿qué se le hace? El punto es, yo sé que dejé Hellpoint 2 por un buen, buen tiempo, ¿eh? Pero es porque cada vez que jugaba este juego, o me pegaba una migraña, loco, bien fea O se me descargaba el VR Pero bueno, ya estamos de regreso Y si no estoy mal, me quito la máscara Y tenemos que completar todos los niveles de esta parte que sería como la Ultra Hardcore Yo que sé, Gang Bang y lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a entrar a lo que sería la sección de Staff Y vamos a hacer el de Helpie El de Helpie es el que más le gustaba a todos, así que vamos a hacer este primero A ver, ahora debería de estar en modo súper difícil, ¿no? Ok, bienvenido de regreso ¿El presidente está listo? ¿Pero dónde está Helpie? Empieza en 3, 2, 1 ¡Y mi goldito! ¿Está sufriendo de qué? No entendí qué dijo, bro, pero yo creo que tiene dengue ¡No, Helpie! ¡No tiene solución! ¿Qué está diciendo? Ah, se le buggeó el sistema operativo al compa, ¿no? Se le buggeó, pobrecito el compa Ey, ¿cómo estás, mi Helpie? ¿Todo bien? Ya ratos que no nos vemos, Tiling Ok, si no me olvido Que es muy posible sí Tenemos que abrir esta de acá Ajá, aquí tenemos lo que sería Ey, ¿este tubo para qué es, bro? Ah, no, esto es una curita, algo así, creo Yo no sé, yo no sé en qué hoy yo tengo que meter eso, ¿no? ¡Wow! ¡El control! ¡El control! Ok, ahí está Circus Baby También me acuerdo del control El control es muy fundamental a esta operación Porque si viene Circus Baby por ahí se va a poner bien feo A ver, vamos a escanearle lo que serían los ojos Ya, ya, ya se los escaneé, bro Ah, que le eche spray Ok, yo le echo spray, bro ¿Cuál, cuál le echo? Dice el azul, ¿no? Yo creo que es este... Ey, ey, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Un termómetro? ¡A la madre! Ok, voy a agarrar el spray Y tengo que preparar la máscara, ¿no? Porque se va a poner a gritar Porque es bien llorona Toma Ah, pues no lloró No lloró ¡Ay, qué lindo ese helpie! ¡Qué bien educado está ese helpie, eh! A ver Ok, vuelvo a escanearle lo que serían los ojos Ah, no, le escaneo el resto del cuerpo, ¿no? Porque tiene un montón de problemas Ese tipo solo problemas busca ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Señorita Señorita, con respeto, señorita Aquí nadie le ha faltado respeto ¿Verdad, mi helpie? Aquí solo queremos mejorar al tilín ¿Qué es esto? Esto es nuevo Esto es nuevo Voy a preparar la máscara ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¡Wow! 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 Ah, disculpe, pero... ¡Ah! Ahí está ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Regrese a su cuevita! Ok ¡Revese a su cuevita! Ok, ok Ahora la sierra La sierra debe de estar en una de estas gavetas Aquí está el martillo ¡Quita la sierra! ¡Hoy se va a poner muy bueno, mi helpie! ¿A dónde le tengo que cortar qué? ¿Le vamos a cortar el rato? ¡Cállate! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ah! ¡Corte! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le pasa? No, amigo Pero es que helpie no... ¡Ay! ¡No se puede! Pero bueno, gente Estamos de regreso Y aprendí de mi error Se me olvidó ponerle la máscara bien a helpie ¿Ok? Se me olvidó Se me olvidó Soy humano, yo también cometo errores, tilines Ok, a ver, ahora sí, eh Vamos a abrir acá y... ¡Ah! Se me cayó Aquí, ah no, aquí está, es que regresa Jeje, mala mía, ok, vamos a agarrar la máscara Y se lo vamos a poner en el brazo Eres un tilín muy grande y fuerte, eh Mi tilín, ya no lloras, ¿verdad? ¿Verdad que ya te agandecito ese helpie? ¿Dónde está la engrapadora, bro? Ahora sí vas a llorar como un perra, eh ¡Ey! 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 Yo voy a ser el que va a llorar como un perra A ver, ahora vamos a agarrar la máscara Y ahora hay que engraparle la mano a helpie ¡Cállate! ¡Cállate! Que estás despertando a los vecinos, helpie Dios mío santo, tremenda falta de respeto Ese helpie nunca aprende A ver, y ahora le tenemos que echar Del azulito, ¿no? ¿Del azulito? ¿Pero en dónde? Ah, en la patita ¡Guau! 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 ¡Ya! ¡Qué bonito! Ese bebé ya no llora A ver, ¿dónde está la curita? Esta es una curita, ¿no? A ver, curita, pal tilín Ok, ahora, el spray En los ojos ¡Por marihuana! Ok, ¡ah! ¡Ya! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Tome! ¡Tome, Goldito! ¡Que la tomes! Ok, ahí está, ahí está Vamos, ahora sí Ok, segundo escenario ¡Guau! Yo sé que también quieres ver tele Pero así no se puede Así no se puede Que el tele no es mío Me lo prestaron A ver, vamos a escanear ¡A la madre! ¿Pero qué te pasó en el ojo, bro? ¿Con quién te peleaste? ¿Qué pedo? No, no, no Así yo no, así no Yo no te creía así, ¿eh? Yo no te creía así A ver, vamos a ponerle El termómetro en la boca Ajá ¿Qué? ¿Qué es eso? La María, ¿no? Esta Ok Y se la echo en la cara Yo creo que eso es suficiente A ver, vamos a agarrar el azul Y muchos de ustedes me dijeron la vez pasada Ominazo, tienes que seguir las instrucciones al pie de la letra Porque tú le estás echando el pinche bote rojo Cuando te está pidiendo el verde Y yo decía O sea, yo no sabía eso Yo no Ok, ok Yo estaba esperando el peje lagarto Pues no vino Pero bueno Ya yo no sabía eso Así como les digo Si ustedes no me lo dicen Pues yo ni cuenta me hubiera dado Ahora tengo que quitarle el ojo ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Wow, wow, 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 wow! Oh, creo que era adelante Creo que era adelante Se me olvidó que puede salir por tres lados el peje lagarto, bro ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién quiere que se lo tire? A ver ¿Dónde está el otro ojo? ¡Ah! Aquí está el ojo ¡Qué tonto, literalmente! ¡Qué tonto! ¡Qué tonoto! ¡Qué tonoto! ¡Qué tonoto, literal, eh! Bueno ¡Vaya! Completamos la segunda, mi helpy Quítate eso, quítate eso, bro Quítate eso, quítate eso Vaya, me vas a salir anoréxico A ver Vamos para la tercera ¡Que lo agarres! ¡Eh! ¡Eh! Con mucho cuidado Ok Si no estoy mal, la tercera es la última Y con la tercera, pues, básicamente Completamos lo que sería esta misión de helpy Ok, hay que ponerle el brazo Eh, eh, eh Aquí Ahí, listo Yo sé que tú no vas a llorar Porque ya eres un hombrecito ¡Ah! ¡Prepárate, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Pam! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Pero bueno, estamos de regreso Y, ay, amigo Odio esto Odio esto El puante Te odio con todo mi corazón El puante ¿Por qué eres tan difícil? El puante Dios mío santo Eres como una novia tóxica El puante A ver Ahm Hay que engraparle el brazo No, 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 no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tres, dos, uno! ¡WASA! Relajado, relajado Eh Yo no quiero ver tele Yo, yo no quiero ver tele Yo no quiero ver tele Me gusta poner aquí el control Porque así Cualquier emergencia Cosa que tenga que interactuar rápido Pues ahí lo tengo, ¿no? A ver Aún así me pregunto ¿Qué es lo que tengo que hacer Si sale acá? Porque la vez pasada No, no supe qué hacer Lo quedé viendo Pero no pasó nada Una curita Se despertaba Sobre la tela de una araña Como veía Que resistía Fueron a llamar a otra curita Está sufriendo de depresión ¡Desamor! Amorecito A ver Esto se lo pongo en la boca Perfecto ¡No más televisión! ¡No! ¡Pinches adictos A su madre! ¡Dejen el vicio, muchachos! ¡Dejen el vicio! Ok, tenemos un problema Y es que aquí hay algo Que me está bloqueando Ok, perfecto De todas maneras Lo logré Me gusta hacer que llueva, bro Es para que se me reponga Bien el goldito Mi bro ¿Qué es ese ruido? Es el mismo ruido Que estaba la vez pasada Ok Ahora otra vez Le echamos lo que sería el spray ¿Cómo, cómo, cómo Te pasan estas cosas, Elpi? Honestamente yo no sé Qué clase de niño eres Pero tú no eres Un niño normal, Elpi Tú necesitas ayuda, eh A ver ¿Qué es lo que hay que poner? Este, ¿no? Sí, este A ver, aquí ¡Ay, qué rápido! ¡Qué rápido! No te voy a mentir Esto estuvo bastante fácil Espirrón Espirrón ¡Dije Espirrón! Vieja loca Dios mío santo Ok Ah, negle Ok Ok, que sí, que sí, que sí A ver ¿Cómo que le tengo que meter? ¿Cómo que le tengo que meter una sierra por la cabeza, Elpi? Ok Niños Cierren los ojos Espérate Cállate 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 Ok Ya Ya te reparé Ya te reparé No es para tanto, Elpi No tienes que llorar tanto Solo Yo sé que duele Pero no es que ¿Dónde? ¿Por qué no sale? ¿What the hell? Ok Ok, 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 ok Esto le está poniendo muy feo Yo solo digo Y no le tengo que poner de nuevo No más tele No más tele Castigados por un año A ver La sierra otra vez, amigo Pobrecito, Elpi Solo sufre Y solo sufre Cuando me enamoro Eh, 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 eh ¡Cállate, Elpi! ¡Cállate! 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 Ahora le ponemos el nuevo ¡Ja, ja! ¡Facilito! Perfecto Si me quedo callado Es porque estoy escuchando Por donde sale Circus Baby Y otras cositas, ¿no? Yo creo que ustedes le saben A ver Vamos a agarrar este aquí Este acá Pero ya le corté ¿Qué más le tengo que cortar? ¡No! ¡No! Ok, estaba pensando De qué era lo que le tenía que cortar Porque honestamente No se me ocurría ¡Cállate! 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 ¡No! Pero bueno, gente Hemos llegado de regreso A la tercera parte Me pasé la primera A la segunda Literalmente perdí como 200 veces Pero Pero La tercera es la vencida, eh La tercera es la vencida He aprendido Que básicamente Helpie Se puede quitar la máscara Él solo O sea Yo entiendo que ya es un niño grande Pero Helpie Tienes que calmarte un poco Tienes que dejarme hacer la chamba Helpie A ver Me pongo Lo pongo la máscara Ok, estaba al frente Lo que sería Circus Baby Ok Lo pongo aquí Y ahora Jejeje El martillazo ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ok, por ningún lado Aparentemente, eh ¡Sospechoso! A ver Tengo que quitarle esto A la madre ¿Y esto qué es? ¿Los huevos o qué? ¡Wow! 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 Espérate Ok, y le tengo que poner este ¿No? Ajá Ahí está Perfecto Ahora lo vuelvo a escanear Porque aparentemente Le tiene algo en los ojos Le tiene algo en los ojos A ver Y ahora le quito el ojo Creo que va a llorar Sí Le pongo la máscara Ok Circus Baby no está en ningún lado Le pongo el nuevo ojo ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Pasamos la tercera parte! ¡Papus! ¡Papure! ¡Papapure! ¡Papure! ¿Has recibido? ¡Un certificado! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! No sabes lo feliz que estoy, bro Hoy es el día más feliz de mi vida ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? A ver ¿Qué me gané? ¡Vamos! ¡Para la noche solitaria! ¡Vamos! Pero bueno Me vuelvo a quitar la máscara Y vamos a ir a Staff Only Y si no estoy mal La parte que quiero completar ahora Es esta de Endo Warehouse Se mira un poquito interesante Un poquito difícil al mismo tiempo Pero un poquito interesante Y a nosotros nos gusta lo interesante Dice Enseñale al Endo Cómo comportarse Empareja los comportamientos correctos En las cartas Ok Eso se mira bastante raro No les voy a mentir ¿Cómo voy para el lado? Ahí dice Si necesitas apoyo Dale al botón de apoyo No dejes que los otros endoesqueletos Molesten tu lección Si ellos se acercan demasiado Usa la cámara para alejarlos Ok Ok Ya veo Eso si está fuerte Eso si está fuerte Estoy templando el miedo Ok Empieza la clase Y recuerden Tenemos que agarrar la cámara Y recuerden los pares Tenemos rosados arriba Eh Eh Foto Foto Digan que son Cuidadito te acercas No te llevas No te llevas con malas amistades Estilín Esas amistades no son buenas Para ti Él está en el vicio Yo se lo digo Él está en el vicio Su familia no lo ha visto Hace semanas A ver Vamos a dar aquí Y si no estoy mal Ahora tenemos que emparejarlo Y eran los dos de arriba No le di mal No le di mal Ya valí madre Hola Digo Este y este Foto Foto Listo Vamos Ok Y luego este Y este Ajá Vamos Ok Esto si ya está más difícil Los dos amarillos Los dos morados Ok Si Si me acuerdo Si me acuerdo A ver Le doy aquí Los dos amarillos No Yo no le di click a ese Bro Y tu lo sabes No te enojes conmigo A ver Le vamos a dar a este aquí Y a este aquí Ajá Ajá Está bien difícil Está bien difícil No te voy a mentir Ahora A este Y a este Ajá Bye Malas amistades Fuera Lo reprendo Echemos con el diablo A ver Este con este Ajá Eh 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 Dije Malas amistades Fuera A mi niño No lo tocan A mi niño No lo tocan Vamos Ok Ay amigo Esto si ya está imposible Alguien que le tome Fotocaptura a esto Bro Yo que soy malo Para recordar Mi bro No me acuerdo Ni como me llamo A ver Ahí Ok Era ¡Ey! No! Ahora si A ver Esto debería de estar Más fácil Aquí No Espera Como era Ahora si ¿No? Ajá Ajá Listo Ok Es de no estar pensando mucho No pensar mucho No pensar mucho Rosado Verde Azul Ok Rosado Ok Quítense a la madre Verde Ajá Uy Ahorita si me dejaron en problemas Eh Azul No 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 Mala mía Upsi Upsi Espera Este con este Ya valí madre No Valí madre No Valí madre No Este con este Ajá Y este con este Ajá Vamos Vamos Siéntate Para atrás Para atrás Chamuco El diablo A ver Ahí Rosado Verde Ok Desenvolvido No Amarillo A ver Ok Morado Ok Rosado Ok Amarillo Ok Para acá Para acá Espera Es que no me puedo dejar que se me acerque mucho Necesito Ok Amarillo Y este Este aquí Este acá Ajá Ok Luego este aquí Este acá Ajá Ajá Ok Y luego este aquí Este acá Ajá Perfecto Tercer nivel Bueno cuarto Lo que sea bro A ver Uy amigo Uy amigo Ok Morado Amarillo Verde Listo A ver Morado Ok Amarillo No Este es verde Verde Ok Wow Ok Amarillo era de aquí a acá No Si Ok Y ahora Ahora es cuando necesito El tip El tip El tip Eh Verde Ok No lo vi Me cago en todo Verde Morado Ok Verde Ok Foto 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 Morado Ajá O lo que sea El color que sea bro El punto es que es un color Vamos Ok Ahora estamos en universidad Dice Ok Verde Morado Ok Ahora si empezamos Verde Ok Rosado Morado digo Y si no estoy mal Este es así Ajá Ok Eh Eh Uy amigo Ese si estaba bien cerca Ese no respeta A ver Azul Ok Azul Y amarillo A ver aquí Amarillo Ok Luego aquí Ajá Y luego acá Vamos Vamos Amigo Vamos Este endo está listo Vamos amigo Lo completamos Eh Ya decía yo Mi bro Ya decía yo Eso estaba imposible Literalmente What the hell Jejeje Bueno Mismo lo completamos No A la madre Vamos Tengo un endo Vamos Para la chaqueta loca Pero bueno gente Vamos a jugar El último juego De hoy Que es el Fizzy Fuzz Noche 3 Vamos a ir a tutorial Porque obviamente Necesito que me enseñen Yo no sé mucho Dice Haz en el orden Correcto Lo que sería Que te piden Ok Perfecto Tenemos una soda Con dulce Ok Tenemos Si si Esto ya lo habíamos jugado Antes Fizzy Fuzzy Fizzy Fuzzy Que feliz estoy Fizzy Fuzzy Fizzy Fuzzy Que feliz estoy Y esto que es Porque hay una soda Ahí Eso no es mío Yo no dejo basura En mi lugar de trabajo Que susto Que fue eso Ok Ah si La sodita esta Ok Y aquí va a salir Una orden Si no estoy mal Y ok Es azúcar 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 Café 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 Azúcar Azúcar Wow Ya no hay azúcar Necesito azúcar Eh Azúcar A ver Aquí puedo hacer Que trabaje rápido Por lo que entiendo Ok Azúcar Mientras tanto Cálmese Cálmese Café Café Azúcar Pongo Eh Listo Si No Si Ja 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 Esa no te la esperabas Etilín Ah Yo soy el hombre de la chamba Azúcar Azúcar Ácido Ok Café Café Ok Ya este también está fácil Yo solo digo Yo solo digo Yo solo digo A ver Ok Aquí ya valimos madre A ver Necesito azúcar Necesito azúcar Necesito azúcar Podrías Se me bugue el tilín Se me bugue el tilín Ok Espérate Necesito Dos de café 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 Limón Ok Fuera de tiempo A la madre Es que si estaba bien difícil Este tipo no quiere chambear y hacer azúcar A ver Ok Este necesito reciclarlo Básicamente Ok Dos de pollo Ok Dos de pollo Una de azúcar Dos de limón Ok Dos de limón Y ahí Eso Ok 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 Listo Nueva orden Necesitamos dos de café Ya no hay café Ya no hay café Ya no hay café Trabaja Trabaja de chambear Hijo de tu madre A ver Ácido Ok Dos de azúcar Ok Y el café Dile al del café Que se ponga a chambear No chambear el del café bro El del café no está chambeando mi bro No está chambeando el del café bro ¿Cómo hago que el del café chambeye? Creo Creo que lo bugue Bueno se me acabó el tiempo ¿Y tú qué me ves bro? ¿Qué te gusto o qué? ¿Ah? ¿Te gusto o qué? Ah Desgraciado A ver No tengo azúcar bro No tengo azúcar ¿Qué pasó aquí? O sea Yo tampoco sé Que lo está pasando ¿no? Ah amigo No me gusta este fiz y fácil Y si evitamos este bro Yo se lo digo A ver ¿Y el robot qué hace? ¿El azúcar? O el café Lo que sea Pero nadie está haciendo nada bro A ver Dos de café Dos de azúcar Me cabe todo Pero bueno gente No sé cómo hacer Para que estos chambeadores Chambeyen ¿no? Esto es bien raro A ver Uno de azúcar Uno de café Dos de ácido Amigos Solo tenemos uno de ácido ¿Dónde está? El del ácido Que chambe el del ácido ¿no? Dos de ácido Uno de pollo Vaya Ponemos este aquí Y carita feliz ¿Sí o no? Mi jefecito Yo sabía Yo soy su empleado favorito ¿no? Guiño guiño A ver Ok Limón Uno de Dos de pollo Dos de pollo Uno de Dos de limón El del limón No está trabajando jefecito No está chambeando El del limón jefecito Ok Y uno de café Jefecito El del limón No está chambeando Chambea 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 Limón Dame otra de 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 limón Ok No, no se puede No se puede Este tipo no sirve para nada Jefecito Yo que usted ¿Sabía que? Ya no quiero trabajar aquí ¿Qué me ve? Ah, quiero pelea Ah, ah No, no Aquí solo Solo Ya no quiero trabajar aquí Ya no quiero trabajar aquí ¿Cómo la ve? Ah, ah ¿Qué? ¿Quieres pelea? Yo el ¡Tome su madrazo! Pero buena gente Si llegaron a este punto del video Recuerden de comentar Helpie, eres un desglaciao Y les voy a regalar un corazón en los comentarios Pero bueno Ahora sí Ya sin nada más que decir Yo soy Amenazo Y nos vemos en la próxima